Este es el comentario ganador del video anterior, y ahora díganme si su poder mutante fuera a volverse un fideo, ¿con qué salsa los acompañarían? Así que la nueva serie de Fox y Marvel TV, The Gifted, se estrenó esta noche y la verdad cumplió con muchas de mis expectativas, llegando a comprender lo que son los mutantes realmente en los cómics y poniéndolos en pantalla de una manera correcta. Muy diferente a lo que vimos con la serie de Marvel de Inhumans, pero no me voy a meter a eso porque ese es otro tema. Y esta serie, a diferencia de Legión, sí está conectada directamente con el universo de los X-Men de las películas, y esto nos abre la puerta para encontrar easter eggs, referencias y el amor que alguna vez nos prometió dentro de la serie. Antes de empezar este video, por favor recuerda suscribirte a este canal, y recuerda también activar las notificaciones. Bueno, empecemos. Esta serie está creada por Matt Nix y Bryan Singer, siendo Singer el director de las primeras dos películas de X-Men, para después dirigir Days of Future Past y X-Men Apocalipsis. Esto es importante porque esta serie sucede en la línea de tiempo previa a Days of Future Past. Vemos cómo empiezan a surgir organizaciones como los Sentinelas, que aunque no utilicen robots gigantes morados creados en los 70s por un hombre con bigote, sí los podemos ver utilizando tecnología para cazar mutantes. Esos robots tienen una vibra así de los Visorak de Bionicle, no sé si los recuerdan la verdad. Además mencionan cómo ya desaparecieron los X-Men y la hermandad comandada por Magneto, ya que están cazando a los mutantes y supongo que estas dos organizaciones se están uniendo para darle origen al equipo que vemos al principio de Days of Future Past. Y hablando de este filme, tenemos personajes que regresan. Claro, no con los mismos actores, pero en sí el personaje está aquí. Empezando por Jamie Chung, que sale como Clarice Fung, el mutante conocido como Blink, que vimos también al principio de Days of Future Past y es parte de este equipo que está peleando contra los Sentinelas. Su poder principal es crear portales. Y en esta serie vemos que todavía está empezando a acostumbrarse a sus poderes y no ha llegado al full potencial que vemos en la película. Otro personaje que vemos es el de Blair Redford, que sale como Thunderbird, también conocido como John Proudstar. Este personaje también lo vimos en Days of Future Past. Luego tenemos al actor Sin Tail haciendo el papel de Marcos Díaz, el mutante conocido como Eclipse. Este personaje fue creado exclusivamente para la serie de The Gifted y no existe en los cómics. Bueno, en los cómics hay un personaje que se llama Eclipse y roba la luz del sol para disparar rayos, pero no estamos hablando del mismo personaje que el de la serie. Y finalmente tenemos a Lorna Dane, conocida como Polaris. Bueno, fue confirmado que Polaris, al igual que en los cómics, es la hija de Magneto, lo cual la hace hermana de Quicksilver que sí existe en este universo y nos deja como pensando cómo le hizo Magneto para tener tantos hijos y no conocer ninguno. Y como siempre posee el poder mejorado de su padre, al no solo ser capaz de controlar el metal, sino poder crearlo en cualquier lugar y luego manipularlo. Así que podemos decir que esta chica nunca va a tener déficit de hierro o nunca va a ir al psiquiatra porque no tiene problemas metales. Oye, Magneto, con que tu hija maneja el hierro, ¿eh? Metal palo de la silla. Bueno, está lindo y todo, pero yo las prefiero hierro diferentes. Bueno, ya muchos chistes del metal. Pasemos a otros géneros musicales. La familia principal de la serie está formada por Stephen Moyer, que sale como Reed Stroker, Amy Acker, que sale como su esposa y los dos hijos. Bueno, el padre de la familia es muy peculiar porque está basado en el personaje de los cómics nombrado el varón Von Strucker. Y aunque no me crean y me empiecen a alegar en los comentarios, esto ya fue confirmado. Y sus hijos están basados en los gemelos Fernis, los cuales en los cómics son también los hijos del varón Von Strucker, pero fueron alterados por Arnim Sola con el Gen X para darles superpoderes. Estos aparecieron por primera vez en Uncanny X-Men número 194. Y sus poderes por separado son poco efectivos como lo vemos en la serie, pero cuando están juntos y juntan sus manos pueden crear tiros de plasma que son superpoderosos. Esperemos que esto lo hagan en la serie más adelante y esperemos también que haya un giro que revele que su papá les dio sus poderes. Además, algunos pequeños easter eggs que te pudiste haber perdido, como la canción original de la caricatura de los X-Men de los noventas, que suena cuando llaman a Blink por teléfono. Además, el cameo de Stan Lee saliendo de un bar y la verdad es que no me lo esperaba tan temprano en la serie, pero aquí está. Y es bueno tenerlo apareciendo físicamente en la serie, no como en los Defenders que salen un papelito atrás. Bueno, y algo que me llamó la atención es un personaje que aparece de la nada que tiene un ojo extra. Este podría estar basado en Trevor Hawkins, el hombre ojo de los cómics. Este tiene tantos ojos que le permite ver no solo poderes de la gente, sino también la magia en el aire, las habilidades de otros mutantes, tiene intuición acelerada, puede ver auras, ondas eléctricas y debilidades. Aunque no creo que sea este personaje, así que... Y finalmente, la I del logo de The Gifted tiene una X. Estuve pensando mucho tiempo, pero la verdad es que no sé qué significa. Tal vez es el número 10, o si le damos la vuelta es una T de te quiero mucho, te amo, no te quiero que te vayas. Bueno, esos fueron todos los easter eggs que pude ver. ¿Alguno de ustedes vio otro que yo no? Déjenlo en los comentarios. Soy Luminator360, tengo Twitter, tengo Facebook, me robé a tu novia y estoy en lactancia. ¡Nos vemos! La vida es más difícil.